Realmente es todo un concepto mental y hay que volver a recordar que esta es una creencia no es algo, no te vas a morir, no te vas a ir al infierno, o sea ya bueno estas cosas de que te vas allá, o sea no va a pasar absolutamente nada en ti está lo que quieras construir a través de esta fecha Amor, erotismo, sexualidad, psicología, espiritualidad en este podcast te invitamos a expandir la capacidad de amarte a ti mismo y así elegir con libertad lo que deseas pensar, hacer y ser en esta experiencia terrenal yo soy Lola Fuenzanta y yo Asale Aide y este es tu podcast La Vida a Través del Placer Bienvenidos placenteros y placenteras de la vida y del amor a su podcast de sexo, parejas, psique, cultura, misticismo y el día de hoy exclusivamente de la navidad y el año nuevo del terror aplausos aplausos qué onda Salia, cómo estás el día de hoy bien, y tú Lola, qué tal excelente a unos días de que llegue la navidad exactamente y con un poquitín de alergia pero nada me impide el venir hoy a hablar de este tema que está súper padre ¿por qué del terror? ¿qué pasa en estas fechas que nos consume tanto estrés y frustración? bueno, estas fechas son especialmente importantes porque en consulta recibimos a más pacientes de lo normal porque son momentos en los que las personas sí pasan por un estrés diferente ya sea aumenta la depresión o la tristeza porque pues no sé, hay personas que recuerdan a hechos históricos en sus familias a personas que ya no están con ellos entonces, pues estas fechas sí para algunas personas, me atrevo a decir que para gran parte de la población sí tienen un contenido emocional muy fuerte sí, y además el estrés en torno a la cultura, ¿no? al estar siempre como tratando de llevar la sociedad como dicen, ¿no? hay que juntarnos en familia, hay que tener los regalos todos los factores que se involucran y crean estrés realmente dentro de las personas a veces yo veo a las personas más frustradas que contentas porque vienen estas fechas, ¿no? entonces, ¿qué tal si empezamos a mencionar qué factores son importantes? ¿qué se presentan en estas fechas? ¿y cómo podemos abordarlos, no? tener algunas herramientas sí, ¿cuáles serían las principales fuentes de estrés en estas fechas? la primera pues bueno, el típico en tu casa o en la mía sí, cuando son parejas, ¿no? o familias sí, o sea, cuando ya tienen mucho tiempo a lo mejor en pareja ya hay como una dinámica establecida de el 24 con tu familia el 25 con la mía pero sí me ha tocado escuchar parejas que dicen es que los dos somos súper familiares es que siempre es un drama escoger a dónde vamos a ir y con quién vamos a ir y una vez que y luego también están estas familias como que muy sentidas, ¿no? las mamás que también es un componente bien importante o sea, las mamás que son muy sensibles que por todos se sienten entonces tienes que estar entre escoger lo que dice la esposa o lo que dice la mamá lo que dice el esposo o lo que dice la mamá o el papá sobre todo en el tema de las casas en México sabemos que la como que la madre es el pilar de la casa que yo no creo todo eso o sea también el hombre puede ser un pilar muy fuerte en la casa sí, y es mucho a veces se mete este estrés a discusión o a veces ni a discusión solamente lo cargas en la cabeza porque a veces oye, no quieres ir a la casa de tus suegros o tu pareja no quiere ir a tu casa con tus papás y a veces es a huevo huey como si hubiéramos venido juntos en el mundo en el mismo paquete y todo, yo somos uno mismo exactamente y se vuelve un estrés porque a veces sí no te sientes cómodo o sea, sí a veces no es tu elección, ¿no? y parece ser como si te llevaras a la fuerza y fuera algo que no puedes contra ello o un sentimiento como que es momento también de abrir este, la honestidad y la sinceridad de decir oye, ¿sabes qué? o yo me quiero ir con mi mamá quizás si tú quieres ir con tu familia y nos vemos después pero no pareciera que el régimen que llevamos como cultura es sostener eso, ¿no? sostenerlo sí, que tienes que andar pegado así como pues como simbiosis así y si te ven o sea, con el otro como significan tanto las navidades para la cultura que si a ti te ven en casa de tu mamá y al otro lo ven en casa de su familia ¿qué pasa? se van a divorciar tienen problemas sí y cuando no se está acostumbrado el mundo a las parejas autónomas claro las parejas que dicen bueno, es otra fecha más bueno, yo estoy donde yo quiero estar tú eres libre de estar donde tú quieres estar y adelante entonces yo creo que ese es un paso para revisar este la calidad de nuestra relación si nosotros podemos expresar nuestros verdaderos deseos en esta navidad deseos de lo que de lo que tú quieres hacer expreses sus deseos el día de navidad o el día de año nuevo y y si te sientes cómodo expresándolos y haciéndolos sí, un tip es pregúntate a ti mismo realmente quieres estar ahí o esto te está haciendo frustración o estrés en tu vida si va siendo por ese lado es mejor que empieces a hablar tus necesidades con tu pareja o con tu familia o con quien estés porque sí es importante que no vayas a oprimirte otra vez sino que te vas a divertir realmente a que valores este día como es ¿qué más? ¿qué otros factores? las compras de navidad del terror esas son del terror porque ay no o sea ahorita la economía la economía ha sido súper golpeada en estas épocas nada más hay que salir a ver cuántos negocios han cerrado sobre todo restaurantes pero yo creo que justo en estos momentos en los que a lo mejor no hay tanto dinero disponible para poder comprarle regalos a todo el mundo es a ver de verdad esto que voy a comprar y siempre te lo escucho a ti mucho o sea de verdad esto es algo que me va a traer felicidad a mi vida o al final no sé a los meses va a ser algo que ya voy a tirar algo que ya no voy a valorar claro sí y nos invita mucho a dejar como que el el ¿cómo se dice? comercial o sea mucho esta parte de pues sí de que capitalismo perdón olvidé la palabra mágica este el capitalismo ¿no? de que ay o sea compra y compra y compra y compra y ¿cuál es el verdadero significado de la navidad? se pierde completamente con tanto regalo 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 sí como si nos llenáramos a través de los regalos ¿no? como si eso significara algo de hecho yo yo siento que en mi vida hasta en algún momento compré cosas por comprar por quedar bien sin ni siquiera saber bien qué es lo que le gusta a la persona si era algo útil algo que vaya a utilizar ¿no? algo que sí vaya a ser de provecho no a veces simplemente es por el consumo por decir vamos a quedar bien vamos a darle los regalitos a los demás y te gastas tu aguinaldo ahora sí que mira se va pero volado y realmente a veces ni siquiera eso ¿no? o sea realmente lo valoras como tu beneficio y tu calidad de vida realmente tú quieres recibir regalos que a veces pues también ni son útiles ni es lo que tú quieres yo creo que sí hemos olvidado realmente lo que significa y que y que si podemos hacer en navidad o en año nuevo que sí tenga un valor agregado y no precisamente que sea el consumo pero esto de los regalos estresa a toda la gente porque yo acabo de ir a un centro comercial y fui temprano porque quería ir al cine ya estaba llenísimo ya no podíamos encontrar lugar en el estacionamiento era un lunes en la mañana y ya estaba atiborrado de gente y la gente estresada con compras viendo una cosa mientras tú jalas un calcetín de un lado de la otra del otro y están peleándose por el artículo en promoción haz de cuenta que sí genera mucho estrés y esto es ocasionador de violencia al final de cuentas la convivencia el roce genera genera violencia tanto roce todos pegados todos pegados sin espacio individual exacto también el aguinaldo gastado en regalos ay pues yo creo que igual producto de este consumismo muchas personas reciben su aguinaldo producto de a lo mejor un año de trabajo o más porque pues en cuanto va aumentando tu antigüedad te van dando creo que más aguinaldo no sé depende de la empresa pero producto de un año de trabajo son no sé te caen 20 mil 30 mil lo que tú quieras y la gente en vez de decir bueno este es un dinero que me cayó agradezco y lo voy a gastar todo en regalos para todos los demás para todos y al final me quedo sin nada y luego ya ven bien esto de la cuesta de enero o sea a ver este recurso que yo estoy recibiendo cómo puedo utilizarlo para mi beneficio personal para mi más alto bien y no creo honestamente no creo que tu más alto bien sea un outfit nuevo este regalos para todos y al final en enero febrero andar batallando pidiendo prestado o empeñando la tele plasma bueno ya no son de plasma pero empeñando la tele plana para el xbox para pagar o para solucionar y pagar la renta entonces aguas con los excesos si como que pensar en el precio a pagar o sea te vas a te vas a recibir un dinero esto hay en algo como tú dices lo vas a repartir en los regalos de otros oye que quizá una remodelación de la casa que quieras hacer quizá un ahorro que quieras tener para unas vacaciones durante el próximo año y no verte tan apretado quizá para tener ahí este para un proyecto personal que quieras elaborar pero realmente no entra el consumo de inmediato y realmente acaba con esas otras posibilidades y se crea el aguinaldo para los demás entonces yo creo que también podemos tener mayor introspección si vamos realmente a saber qué es lo que sí necesitamos qué es lo que sí nos haría felices qué es lo que sí contribuye a mi bienestar y calidad de vida y irnos por ese por ese rubro eso que dijiste esa pregunta cuando vayas a comprar algo pregúntate esto de verdad este perfume can can o perfume no sé no sé de perfumes pero va a contribuir a mi calidad de vida o sea y la respuesta puede ser sí o sea sabes que yo cada vez que me lo pongo me voy a sentir erótica y me voy a sentir y adelante cómpratelo o sea pero ya pero si está en promoción mejor claro claro si ya quieres algo que si estás convencido pero ahorita pues espérate que pase el 31 ya verás que en enero vienen las ofertas hay que ser listos también en el consumo si vas a consumir ok pero también hay que ponerle un poquito de coco que sí te gire ¿verdad? para tu beneficio ahora sí que te rinda exacto yo soy muy coda y a veces yo me esperaba decía bueno el regalito este ahorita y el que sigue mira ya sé que sí yo hoy me estoy esperando enero para ir a la outlet oye salía la cena navideña ay no quién va a llevar el pavo quién va no es que no sé quién no come eso el relleno es que a mí no me gusta que le pongan nuez y es que híjole y la convivencia o sea sobre todo a veces familiares evitas este porque x motivos ¿no? porque incomodidades hay incomodidades deudas deudas o o personas así muy tóxicas no sé si han visto este meme no es meme es como un audio de una familia que se peleó peleó por que unos terrenos no son terrenos son unos lotes comerciales muy famoso y lo ponen mucho y hacen reels con él entonces está como que un chavo vestido comiendo así ¿no? y empiezan a pelearse por los terrenos o sea a lo que voy es que durante la cena navideña salen temas que tú sabes que son súper delicados seguro y que dices ay o sea ya va a empezar mi tía a recordar aquella vez que los lotes existían cuando ahorita son de alguien el primo que agarró el terreno o que le debes o que porque no te has casado y un componente muy que genera genera más todavía estrés es el tema del alcohol claro o sea son como cosas que van en la simbiosis de la cena navideña lo digo entre comillas pero realmente es que cada quien tiene su forma de vivirlo sin embargo lo que es la comida este el estrés de volver a ver a personas de tu familia o que vayan a recordar cientos eventos o te vayan a exhibir en público también este ay Dios claro o sea te exhiben en público también ay como tú la otra vez ¿no? o sea apuntando a la persona diciendo lo que hizo y en plena cena de navidad oye se te va a atorar aquí ya el pavo se te va a atorar el puré y luego el exceso de alcohol o sea ya cuando a alguien ya se le subieron las copitas y ya se cree el más gracioso de la fiesta pues ahora sí que empieza a sacar los trapitos al sol y oye es necesario esto es para esto la navidad como que hay que también pensar cómo nos comunicamos qué compartimos y también hacernos responsables pero y qué importante oye si no te gusta a ti comer pavo ok pues igual y tráete tus tres tamalitos o tú pero no estés con que a mí no me gusta háganme lo que yo quiero como que ese niño chiquito que no se hace responsable es mejor que si tú comes algo diferente también te vas responsable de ello lleva lo que a ti te gusta comer y comparte con los demás ¿no? en el caso de las exhibiciones de familia yo creo que no puedes controlar a lo mejor a tu tía o a tu tío o a tu mamá o a tu papá si te van a exhibir lo que sí puedes tú controlar o moderar es a ti mismo ¿sí? aprende y justo al final del podcast por eso quédense placenteros porque al final vamos a dar algunas herramientas de cómo lidiar con estas situaciones estresantes estas situaciones desde tu misma mismo poder y control personal que no te saquen de tu centro esta navidad exacto ese es mi deseo para ti que no te saquen de tu centro oye sí y luego bueno existen también estos este estrés que es un poco la que viene ligado mucho a la depresión o la tristeza como mencionabas hace un momento hemos tenido varias pérdidas el 2020 2021 en cuanto a personas físicas ¿no? yo por ejemplo perdí a mi abuela y pues ya es como un tema también de sus hijas o lo que es mi mamá y mis tías pues ya también asimilar que ya no está y que antes tal vez nos juntábamos todos en su casa que ella era la matriarca la que nos como quien dice la guía ¿no? la que estaba ahí y ahora ya no está entonces en estos a veces nos revolcamos en los momentos más tristes ya no va a ser lo mismo nos vamos a este drama interno y sufrimos depresión en verdad es un buen momento para recordar lo que sí tenemos y recordar también a estas personas que se fueron y lo que sí nos dejaron en nuestra vida que podemos seguir utilizando y bueno esta es una forma también de de que tú no te metas en esta depresión porque no vale a veces la pena ¿no? y bueno ¿cuáles serían los tips para este para poder menguar este estrés? yo creo que para mí como como el primer tip así si tú no has ido a terapia si tú no has trabajado en ti yo creo que el primer tip sería moderar la cantidad de alcohol que vas a tomar porque cuando uno está bajo el influjo de alguna sustancia realmente sale ese dolor y pues es casi imposible controlarlo porque ya no puedes moderar tus impulsos en cierto punto que consumes alcohol entonces si tú no has hecho un trabajo personal muy probablemente vaya a salir no vaya a salir esa persona divertida que es lo que se busca al momento de tener alcohol relajarte y divertirte va a salir esa persona herida mala copa este que no que no puede decir que no puede decir las cosas de una manera consciente entonces busca esos momentos para sacar sí entonces bueno y es muy común el dolor el dolor a veces los hombres y lo digo porque culturalmente a los hombres se les reprime mucho sus emociones aprovechan incluso para echarse unos chéves con los amigos pero ojo con los amigos no en la cena navideña porque en la cena navideña están los niños las tías las abuelitas y muchos no alcanzan a entender que es una forma de convivencia de hombres para sacar y gritar y decir y llorar sí de hecho se ve raro o sea te matan todo tu viaje tu fiesta sí entonces modérense pues sí no sabes tiráis muchas cosas adentro pues mejor tómate una o dos o ninguna exacto aparte también oye ahorita todo lo que somos una sociedad hay que cuidarnos entre todos esto de tomar exceso en exceso ir manejando en la noche o sea cuántos siempre en estas etapas lamentablemente hay muchos choques muchos suicidios muchas personas que por el alcohol pierden la vida o incluso a la familia hay que tener mayor conciencia de lo que sí estamos ingiriendo de lo que le estamos permitiendo a nuestro cuerpo y nuestras emociones sentir no hay que olvidar que el alcohol como cualquier droga va no nada más a tratar a llegar a tu psique va a llegar a tus emociones y a tu cuerpo físico entonces tú no vas a tener la misma motricidad ni las mismas emociones ni vas a pensar de la misma manera entonces consideralo al momento de que tú tomes alcohol para que no le vayas a generar un daño a nadie y bueno exacto fíjate ahorita me llegan así algunas anécdotas historias de la navidad porque como tú lo decías Azalea sí hay mucha tristeza a veces en el ambiente y les voy a compartir mi navidad más triste y no es con el hecho de ay este decir ay pobrecita Lolo no al final darnos cuenta de que sí es una fecha que mueve muchas emociones en lo sutil y yo recuerdo la navidad con con mi mamá que creo que yo creo que tendría unos unos 12 años por ahí estaba ya más grandecita y recuerdo que mi mamá había tenido como una discusión con la familia y así entonces no quiso ir a a la fiesta y yo bueno navidad si me platican la navidad más feliz ha sido en casa de mi abuela abriendo mis regalos con todos mis primos pero justo esa navidad pues no no fuimos entonces yo pues sabía que algo estaba pasando y y yo veía a mi mamá que hizo de comer algo riquísimo recuerdo pero la veía triste entonces yo veía triste a mi madre por ende yo me sentía triste y yo decía ¿por qué no estoy con mis primos? estoy entregando mis emociones sí pues sí ahí estaba cediendo el control pero pues yo no sabía claro 8 años sí a 12 ya tenía 12 años que bien me lo pudieron haber enseñado en la escuela entonces ¿cuál ha sido tu navidad más triste? no fíjate que no sé yo creo que dentro del concepto de navidad si he tenido navidades muy felices la más triste yo creo que fue alguna vez que mi mamá se enfermó y entonces nos la pasamos en el hospital este ¿por qué? porque pues sí tuvo una indigestión traía parte como una alergia entonces tuvieron que este ponerle algún suero y la estuve cuidando otra navidad muy triste fue un 24 de diciembre que falleció mi abuelo uno de mis abuelos entonces a pesar de que sí nos juntamos en familia y sí tuvimos esta esta forma de alimentarnos unos a otros del amor también porque realmente pues era un momento familiar pues sí fue un 24 de diciembre mi papá cumpleaños otro 24 el 24 de diciembre entonces también festejo cumpleaños de mi papá entonces es una fecha que sí más que en torno a la sociedad y cultura siento que también hay eventos que sí me han llevado a recordar esta fecha de diferentes maneras y es lo bueno tener la verdad una variedad de cosas porque sabes que no pasa nada que si no vas al pavo con tu abuelita o no vas con tu suegros no pasa nada que si este falleció no pasa nada realmente es todo un concepto mental y hay que volver a recordar que esta es una creencia no es algo no te vas a morir no te vas a ir al infierno o sea ya bueno estas cosas de que te vas allá o sea no va a pasar absolutamente nada en ti está lo que quieras construir a través de esta fecha exacto los invito mejor a construir algo con valor algo que realmente los nutra que si quieran ustedes elaborar en sus vidas que si les sirva saquen el jugo no nos tampoco muchas veces nos vamos a lo que no hay ay lo que no es que no ya no está fulanito es que no me trajeron el regalo que yo quería todo esto es una elaboración cultural también de aferramientos y es cuando nosotros no maduramos a veces la navidad nos vuelve infantiles y no estamos contribuyendo realmente a nuestro adulto a quien pone límites a quien sabe quien es a quien mide sus excesos a quien puede fluir en la vida tal y como se presenta entonces aguas con esos niños chiquitos que tenemos adentro que yo quería esto yo quería pavo no yo quería el vino rocea entonces estas cositas que están adentro de nosotros pues si realmente preguntarnos es necesario yo creo que es más importante que realmente le demos el significado de un nuevo nacimiento adentro de ti y en tu percepción del mundo aparte con tantos cambios que ha habido no en el mundo es esta ilusión de cambio bueno no siempre estamos en constante cambio pero justo este momento es como un momento de cerrar de concluir este un año y de iniciar otro aprovechemos esa ilusión de que algo se renueva no es uno no sé pero aprovecha eso para decir hoy será un nuevo yo hoy voy a cambiar les voy a platicar un un evento violento y que me comentó un paciente y vamos a irlo analizando así detenidamente cómo fue subiendo la escalada de violencia porque es muy importante justo en estas fechas identificar esos momentos clave porque la violencia cuando ya está arriba es muy difícil bajarla es como el dolor sí entonces cuando apenas va a empezar ahí es donde uno tiene que estar pero bien atento para decir para o sea no no voy a dejar que esto es cal exacto entonces me platicaba mi paciente que su este pareja explotó el día de año nuevo fue entonces vio cómo le estaba gritando a su a su cuñada o sea la hermana de él por un tema fíjense el tema papá 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 este estaba fuera alejado de la familia por X motivos y y la cuñada pues no lo no le quería hablar entonces este el 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 esposo de ella le dice es que tú deberías de decirle y ver a mi papá porque esto porque el otro y ella decía es que tú porque a mí me va o sea todo en gritos ¿verdad? tú a mí que me vas a decir si tú eres esto 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 y esto entonces ahí hay un conflicto donde uno le dice lo que cree que es mejor para el otro uno si tú andas deberías tendrías que o sea cállate nadie como dices no hay que darle bibliazos a la gente no ya o sea si no te pidieron tu opinión resérvatela entonces eso fue y luego ella que se defiende y le dice es que tú este tú quién eres para ok primer punto rojo uno y uno ahí está o primera red flag confrontación cuando alguien viene a confrontarte ya es como ajá o sea sabes que atención y menos en este momento que estás pero y luego viene mi paciente y va con su esposo y le dice es que tú déjala no le estés diciendo defendiendo a la otra como si la otra necesitara que la defendieran no necesitaba pero pues ella ahí entró aquí este es que déjala no sé qué porque te pones así tú debes de respetar otra quedando biblias o sea la gente queriendo ayudar como dice mete espasa acá más entonces entonces se salen a platicar afuera a la calle y él pues así es que no se cae o sea y él la empuja y le se le cae a ella como que una caguama no sé una cerveza y se rompe y ella se abre un poquito la mano y él se va y luego todavía empieza a hablarle a la hija y la hija estaba en otra fiesta total que un desorden ¿sí? entonces a lo que voy es esto hubo muchos momentos en los que se pudo intervenir para que no se generara esta violencia pero pues no no pasó entonces que a ustedes no les pase esto ustedes identifíquense cuando van a van a empezar cuando uno ya se auto y eso es una herramienta o sea la auto observación cuando sientes tus manos calientes el que el corazón te late cuando algo ya te empieza a enchilar ¿sí? es momento de ir por agua pararte irte a fumar un cigarro irte a dar al oxo a ver que te compras o sea para que tú te puedas calmar si yo les llamo tiempo fuera responsable con las parejas pero pues ahí a lo mejor van a decir que este loco que tiempo fuera responsable si no digamos tú nada más en ti mismo tiempo fuera responsable para mí porque ahorita están tocando un tema quizá de dolor quizá yo no puedo ahorita contribuir a este tema y lo mejor es ser honesto contigo mismo más si vas a lugares en donde sí puede haber violencia o gente que te critique o este tipo de comentarios este que tengas mucha que tú lo que tú lo sepas ¿no? y que si tengas estas estos puntitos donde dices zona roja ya está empezando la tía a decir no hoyita vengo voy al Oxxo quiere alguien algo y te desprendes porque si no es como si estuvieras alimentando esa violencia interna y bueno pues placenteros y placenteras la verdad esperamos que esta navidad y este año nuevo ustedes realmente lo vivan con sus propios valores con sus propias creencias este pues que no se desfalquen verdad que les duren bastante la linaldo que les rinda mucho su dinero realmente que encontremos realmente bonitos mensajes de este año verdad también es importante lo de la el auto este la autovalorización de uno mismo ¿qué hiciste este año? ¿cómo te fue? y no desde un este tener introspección exacto no desde un ay no hice esto agradecer incluso por los errores que cometimos porque al final eso si te constru y se escuchará muy curso de superación personal pero me vale si los errores te construyen como la persona que eres hoy agradecer por lo que tienes lo que hiciste porque sobreviviste este año porque mucha gente que no sobrevivió celebrar la vida las amistades la familia aprovechen esos momentos para eso y no para todo lo que les platicamos hoy en este podcast recuerden que la mierdita es abono entonces todo lo que hemos cometido que nada más la regamos pues que abone realmente ¿no? que sea para nuestra fertilidad personal y bueno pues recuerden placenteros y placenteras el respeto al inconsciente ajeno es la paz hasta luego te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Lola Puenzanta Grupo Psicológico PIS Hazle a ID y exprésalo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!